¿Quién hubiera dicho que las cosas estarían así de interesantes en unos play-offs donde parecía que las máximas potencias estaban muy definidas y resulta que en las dos conferencias, equipos del play-in están ahora en finales de conferencia? Hablemos de los Lakers para empezar porque lo he dicho ya en varios vídeos pero no me cansaré de decirlo. Les debo una disculpa a los angelinos, este equipo sí que es real. Probablemente uno de los equipos con mayor profundidad de banquillo que haya tenido LeBron hasta el punto que no necesita ir al 100% en muchos partidos que hemos visto de las dos rondas que han jugado y aún así está ganando. Estamos hablando de que Austin Reeves, jugador que teóricamente no debería estar rindiendo como está rindiendo ha sido importantísimo contra Memphis. Rui Hachimura también se marcó unas series contra los de Jean Morant increíbles y luego hemos podido ver como no solo jugadores como Looney Walker que tuvo una explosión contra Stephen Curry espectacular sino que también jugadores que tenían demonios ya extensos en partidos importantes y sobre todo en play-offs como D'Angelo Russell jugar de una forma liberada y rendir muy bien. Francamente, estos Lakers parecía que no iban a ser tan competitivos, al menos en mi opinión, porque a pesar de mejorar después del trade deadline, para mí no tenían suficientes nombres y recaían demasiado en Anthony Davis y su salud, pero cuando este hombre ha estado sano ha demostrado por qué antes se le consideraba top 5 de la NBA y por qué tanto en defensa como en ataque este hombre es casi o igual de importante que cualquier otro jugador en esta competición. Creo que la clave del éxito de Los Ángeles realmente es, obviamente, se han sacado a Russell Westbrook de encima que no era un buen fin y han conseguido buenas piezas, eso es innegable, pero sobre todo que han estado sanos. No puedo estresar suficiente esto porque desde la burbuja que estaban o con Lebron o con Anthony Davis lesionados, de hecho había una estadística rondando por allí, que creo que estos dos no habían jugado 5 partidos consecutivos desde ya lo que decía antes, la burbuja. Por lo tanto, en cuanto han tenido un poco de continuidad, en cuanto han tenido un roster que pudiera emparejarse bien a nivel de triple y valor interior y han conseguido que otro jugador que no sea Lebron tire para delante del carro, pero bueno, estamos viendo cómo el éxito colectivo es posible. ¿Ganarán en alillo? No lo sé, pero desde luego que han superado mis expectativas y considero que a pesar de que Denver sea un rival muy jodido, tienen oportunidades de ganar. Todo depende de hasta dónde llegue Anthony Davis. Por otro lado, los Miami Heat. Madre mía, qué prime de Jimmy Butler estamos teniendo. Creo que es uno de los jugadores más únicos y necesitamos apreciar lo que hace porque a pesar de que parezca lo normal, es muy único este jugador. En el clutch, rinde. Es el primer jugador en ponerse las botas en defensa y marcar la intensidad y sobre todo, un jugador poco egoísta que sabe cuándo atacar y cuándo repartir. Para mí, uno de mis jugadores favoritos, sin duda, de la NBA, que cuando empiezan los playoffs se vuelve en top 5 o incluso top 3. Lleva una serie de años. Este hombre no tira del carro, sino que básicamente coge la franquicia entera y la catapulta hasta un nivel de contender que creo que es de admirar. Quiero hacer un inciso al coach Erich Polstra porque a pesar de nunca haber ganado el galardón de entrenador del año, es muy loco que en estos playoffs haya derribado a Budenhauser, que lo ganó en 2021 creo, y a Tom Cibido, que también fue entrenador del año en su momento y creo que ambos han demostrado no estar a la altura del entrenador de Miami. Es obvio que gran parte de la temporada regular habían estado mal por un nivel táctico, pero también por una cuestión de disponibilidad de jugadores que estaban muy lesionados y que simplemente los tiros no entraban. No me expliques cómo, pero de repente en esta post-temporada Miami se ha enchufado desde el triple y parece como que se lo toman más en serio. Pero de nuevo os digo que sin Jimmy Valder en este equipo no sé dónde estarían. Reitero, hemos de apreciar lo que este hombre hace porque es muy único. Si no, nos pasaría lo que nos está pasando ahora con Golden State Warriors, que está muy claro que no están en su mejor tiempo. Y para algunos, yo creo que ser un poco pesimistas, pero he de reconocer que estoy viendo el fin de sus días. Obviamente no quiero decir que vayan a dejar de ser competitivos, pero subí un vídeo la semana pasada argumentando por qué este verano es clave para esta franquicia que después de esta eliminación tienen que hacer una reconstrucción de equipo, de los pies a la cabeza, con los jugadores que tienen una cantidad de dinero comprometido espectacular y se les viene un trabajo muy importante. Para mí, Steph sigue rindiendo al mejor de los niveles que se podría considerar. Creo que la franquicia depende mucho de su rendimiento, demasiado en mi opinión para que puedan volver a repetir con un anillo, pero es que no sé cómo de otras formas lo van a conseguir. A nivel de fichajes, a nivel de profundidad, Golden State no tiene muchas opciones y no veo cómo podrían salir de esta. Aunque lo digo siempre, nunca des por vencidos a LeBron en los playoffs y a los Golden State Warriors, por muy mal que parezca que estén. Vayamos con el serbio Nikola Jokic, porque lo que está haciendo este hombre es por fin demostrar que esos dos MVPs no eran simplemente de temporada regular y luego me escondo en los playoffs, sino que literalmente se lo merecía. Haber eliminado a estos Phoenix Sands de la forma en la que le ha hecho, bueno, es histórico yo creo, porque Phoenix, a pesar de que el último partido fuera malo, peleó bastante. Y Nikola dominó todos los partidos por parte de los Nuggets, marcándose triples dobles, 50 puntazos, una locura. Creo que Denver es una franquicia que está muy infravalorada, que recordemos que era la primera potencia de su conferencia, pero como que no teníamos ese sentimiento de me dan miedo. Yo he estado siguiéndolos durante bastantes años y he de decir que esta temporada ha sido la que les he visto más fuertes, pero es verdad que con unos Sands como competición y bueno, al fin y al cabo, Golden State y todo, no les presté la suficiente atención o el suficiente respeto que se merecían y ahora me están chapando la boca. Para mí son favoritos en las series contra los Lakers porque Jokic está a un nivel que no creo que Anthony Davis pueda pararlo, pero os aseguro que no soy fan de Denver y quiero que gane el mejor. Para mí, uno de los duelos más importantes que Davis va a tener en toda su carrera, si está irregular en ataque, creo que el Joker se lo va a comer, pero a la vez, la defensa de Nicola va a ser muy atacada por los grandes de los Lakers y podría ser expuesto. De nuevo, unas series que para mí es de coger las palomitas y disfrutar del show porque eso va a ser baloncesto del bueno. Hemos hablado mucho de Phoenix, pero madre mía, tienen trabajo. Quiero subir un vídeo explicando todo lo que creo que deben hacer, pero para mí, una de las cosas más raras que he visto estos playoffs es que parecía que no tuvieran suficiente personal para ganar a los Nuggets, cosa que es súper irónico porque al fin y al cabo venías teóricamente y con CP3 que se ha lesionado, pero con Devin Booker, Kevin Tran y DeAndre Ayton, con esta alineación deberías conseguir ganar a cualquiera y no ha sido así. Obviamente es el primer año de este equipo que apenas han tenido tiempo y han tenido que reducir muchísimo nivel táctico especialmente ofensivo. Por eso yo creo que en momentos se veía que no jugaban a nada. Pero también he de decir que hay dos cosas que creo que deberían hacer para salir adelante. Primero, conseguir un base titular y dejar que Chris Paul domine tu banquillo. Creo que va siendo hora de que CP3 tenga un rol más secundario. No se puede confiar en él a nivel de salud. Ya empieza a estar mayor. Y bueno, tercero, que su eficiencia desde que llegó OKD a la plantilla disminuyó mucho. En catch and shoot está teniendo uno de los peores años de su historia. Y no es que sea históricamente malo. Simplemente no creo que esté acostumbrado a sentarse en una esquina y esperar a recibir el balón. Pero sobre todo, DeAndre Ayton. Que ya os digo que voy a hablar en más detalle de esto. Pero no se puede ganar un anillo con alguien que juega tan blando. No quiero decir que sea malo. No quiero decir que no sea un jugador que tenga potencial. Pero estás cobrando el máximo y ya van dos años que literalmente los interiores te hacen un traje. No puede ser. Es inaceptable. Y creo que el mismo equipo y la franquicia están hartos de él. Así que, para mí, gran parte del éxito sería buscarle una nueva casa. Por último, pero no por ello menos importante. Lo que ha pasado en este Game 7 es muy fuerte. No solo porque Jason Tatum haya batido el récord de un partido de eliminación en el séptimo. Sino que, más que nada, la cagada o la falta de presencia de un MVP como se suponía que tenía Filadelfia. Rajar de tus compañeros y decir que no puedes ser el único junto a James Harden que rinda a un buen nivel. Me parece de poco líder y mal perdedor. Aparte, que no tiene el argumento de decir eso habiéndose marcado el partidito que se marcó para ser eliminado. Para mí, Filadelfia este verano es muy posible que incluso el proyecto se destroce. James Harden está claro que no quiere volver si Doc Rivers está el entrenador. Cosa que entiendo. Joel Embiid supuestamente era un MVP, pero no ha dado la talla como tal. Y encima, parece que está bastante quemado de la situación. Y bueno, lo que decíamos Doc Rivers, se tiene que ir. Por tanto, cambios heavies van a venir. En los próximos meses, por parte de esta franquicia, creo que Boston ahora se empareja contra Miami. Y a pesar de que sean inmensamente favoritos en mi baremo personal, Miami no está en tanta desventaja. Aunque bueno, ya veremos. En general, esta segunda ronda creo que ha tenido sus sorpresas, pero a la vez he disfrutado muchísimo de buen baloncesto. Me gustaría que las finales llegaran a ser Lakers-Miami de nuevo. Aunque, contando que Anthony Davis probablemente se lesione por el camino, Miami tendría opciones reales para ganar el anillo. Y no hay nada que me haría más feliz que Jimmy cosechara un poco de joyas, porque la verdad es que para mí se lo merece. Así que señores, dejadme saber vosotros qué pensáis en los comentarios. Dadle al like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros al canal. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.